Para Valencia no hay partidos plácidos, no hay partidos amistosos, no hay partidos pequeños. Valencia en todos los partidos debe de salir con la misma mentalidad y es lo que buscamos. Tenemos que agradar a nuestra gente y nosotros estamos en partido de Europa League y nosotros no podemos salir como si fuera un partido de trámite, o sea que el jugador de Valencia no puede salir de este modo. O sea que mañana vamos a ver un Valencia que sale a por la victoria, a ganar, a terminar bien la fase de clasificación y de hacer cosas importantes, hacer buen fútbol, agradar a su público y esto es nuestra obligación. Tú hoy por hoy no puedes ganar a nadie si no igualas la intensidad. Entonces la principal tarea es igualar la intensidad y para que luego se vea la calidad que tenemos. Valencia ha entrenado bien, se ha sentido bien, con buenas sensaciones y nos ha transmitido su predisposición para ir con nosotros para estar en la... ¿Lo tienes decidido o lo puedes decir o no lo has dicho todavía? No, allá, bueno, le hemos seguido muchos partidos con el B, hemos incorporado también que entrenar con nosotros, es un jugador internacional sub-19, o sea que es un jugador con mucho futuro, mucha proyección y nosotros queremos verlo también en un partido de Europa League y entonces, bueno, que es un jugador que va a jugar mañana y que es... pienso que es un jugador con mucho futuro y que todos queremos verlo y a ver en una competición tan fuerte como es Europa League, como se desenvuelve. Tenemos que hacer bien las cosas en el campo para ayudar al club. Si en el aspecto deportivo conseguimos esta paz social que vamos buscando y necesitando, entonces hemos hecho un gran trabajo. El futuro de Valencia estará frente a uno u otro, pero el futuro de Valencia está asegurado. Valencia le puede comprar un jaque o jeque o quien sea, pero detrás va a tener el apoyo, sin apoyo social, sin apoyo de los valencianos, sin la infraestructura que tiene, esto no tiene sentido. Entonces Valencia con su gente será lo más importante y esto siempre seguirá. Entonces, ¿quién va a ser el dueño? Bueno, esto ya es un problema menor. Los clubes pasan malas épocas, no solo Valencia, excepto los dos grandes, pues todos pienso que están en venta, ¿no? Porque todos tienen muchísima deuda y entonces, bueno, dependen de cosas y de gente exteriores, ¿no? Presi está afuera, pero cuando viene, vendrá para explicarnos la situación y entonces que no hay ningún problema. Pero no hay ninguna alarma aquí, estamos todos tranquilos porque sabemos que estamos en un club grande y que lo único que tenemos que dedicarnos es a nuestro trabajo y que es lo más importante. El equipo está haciendo muy buena Europa League y nosotros, obligación de jugadores de Valencia es ir por Europa League, por Copa de Rey. En la liga es evidente que no puedo hablar de título de liga porque estamos a 20 puntos de título de liga y es imposible dar, pero en esas dos competiciones donde tenemos opciones, o sea que Valencia, obligaciones ir por los títulos. ¡Gracias!